Bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 59, primer capítulo de la saga Lanich Pime. En este episodio aprenderán a elegir un dominio y verificar su disponibilidad, también cómo configurar el DNS. Nosotros lo hicimos ingresando a Google Domain, allí en el buscador deberán ingresar el nombre del dominio que quieran comprar. Una vez tengan el nombre del dominio deberán realizar el pago del mismo. Después de esto vamos a ir a G Suite y rellenar los datos de la empresa. En el formulario les preguntarán si su empresa ya tiene un dominio, si ya lo compraron deberán marcar la opción si tengo un dominio para poder continuar y poner el nombre que ustedes hayan elegido. Luego deberás crear el correo personalizado, después podrás crear o administrar los correos de tus colaboradores. Adicionalmente tienes la opción de verificar los aplicativos que ellos están utilizando. De esta forma si quieres que utilicen algunos más que otros, lo podrás hacer para matchificar el trabajo. También puedes configurar las aplicaciones que G Suite te ofrece y activarlas si quieres para todos los empleados o para ciertas personas dependiendo el cargo que ellos desempeñen en la compañía. Por último te enseñamos la configuración de la contraseña, donde tú podrás elegir diversas opciones de configuración que te servirán para que únicamente sus empleados puedan acceder a la información de la empresa. Les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo episodio de Expertos Lanitz y siempre tenemos un reto Lanitz.